Al cierre de las campañas electorales se registraron un total de cinco denuncias ante el YPEC, en los distritos 11 y 12 con sede en Frontera y Monclova, respectivamente. Tres fueron interpuestas por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional, dos de estas quedaron registradas en el Comité Distrital Electoral de Frontera y una más ante el Comité Distrital de Monclova. Maurilio Romo, presidente del PAN en Frontera, informó que la tarde del miércoles se interpusieron dos denuncias, una por condicionamiento del voto mediante programas estatales y otra por la compra de voto en apoyo a la campaña de Ricardo Saldívar. Otra denuncia fue la que interpuso el miércoles Ricardo Rodríguez Ramo, jurídico del Comité del PAN en Monclova, por el reparto de despensas en apoyo a la campaña de Melchor Sánchez de La Fuente, candidato por el Distrito 12. De la misma forma, en la tarde del miércoles, el Partido Verde Ecologista de México interpuso dos denuncias en contra del PAN. Las denuncias interpuestas ante el Comité Distrital del YPEC en Monclova y Frontera fueron fundadas en el uso de vehículos municipales en apoyo a las campañas electorales. Armando de la Garza Gaitán, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Monclova, dijo que la denuncia se presentó antes del cierre de campañas.